La madre del joven scout, brutalmente asesinado de casi 200 puñaladas, clamó por justicia y que las policías no se rindan hasta atrapar al o los responsables del homicidio. La policía busca registros de cámara de seguridad para saber si el joven estaba acompañado antes de su muerte. Tomás Acevedo solo tenía 17 años, pero ya cantaba. También las hacía de mago. Y lo que más le gustaba era participar de los scouts. Fue justamente una reunión con su grupo Rucalwe, la última actividad que tuvo antes de ser asesinado brutalmente. Tiene 85 heridas, son cortantes y cortopunzantes, las cuales son por una acción homicida. Con el pasar de las horas se conoció que el joven fue herido en casi 200 ocasiones, algo pocas veces visto. Por ahora se sabe que el sábado 27 de julio Tomás salió a las 12.30 desde la escuela donde están reunidos con los scouts. No está claro qué ruta siguió hasta el sector del puente Zamorano, a orillas del estero del mismo nombre. La policía revisa distintas cámaras de seguridad como esta para reconstruir los minutos previos al homicidio. En su trayecto a su casa Tomás nunca debió haberse ido al puente que está a mi espalda, puesto que él vive hacia ese sector. Y por eso se piensa que algo hizo que se desviara de su destino y tomara este sendero a orillas del estero Zamorano para llegar al sector de la compuerta. Acá hay que pasar de esta manera para llegar al lugar donde Tomás fue encontrado por bomberos. Nos comentan que el día sábado, cuando Tomás fue asesinado, había un grupo en este lugar compartiendo. Había música, como algún encuentro de jóvenes. Entre ellos también me parece que se escuchaban voces de mujeres y de hombres lo que escuchó este caballero que vivía acá bajo el puente. La directora del colegio donde Tomás asiste a sus reuniones de scout también fue parte de la agrupación, incluso con la mamá del joven asesinado. Comenta que no es lógico que la víctima fuera por su cuenta y solo al lugar donde murió. Pero esos lugares no son de acceso común de las personas. O sea, no tienen que pasar por ahí para llegar a alguna parte. O sea, es porque van a ese lugar. Mientras la policía sigue indagando y buscando pistas, la familia debió reclamar el cuerpo de Tomás. Su madre saca fortalezas tras la pérdida de su único hijo. Quiso hablar con los medios y hacer un llamado. Para que encuentren los responsables de la muerte de tan desgracia que tuvo mi hijo. Por favor, les pido que no se rindan. Que hasta cuando encuentren los responsables. Eso es lo único que les pido. Y por favor, no olviden a mi hijo. A veces no creemos saber todos nuestros hijos. Todos. Dónde están, con quién están, con quiénes se juntan. Y nunca es suficiente. Siempre hay que estar más. Siempre hay que estar más pendiente. Siempre hay que estar más atenta. El cuerpo de Tomás Acevedo fue trasladado de Rancagua, San Vicente. Para ser velado en la capilla del Colegio Salvador. Que si bien no es donde estudió. La conmoción ha sido tan grande que la facilitaron para que toda la comuna pueda expresar su apoyo a la familia.